...cuando ha sido el más rápido. Ahí tenemos Jordi Fon que va a salir una vez más con el dorsal amarillo que hasta ahora le ha dado mucha suerte. Un color que dice que no es de buena suerte, para él lo ha sido. Paul Henry Delagou, en ausencia de su hermano, ha tomado el relevo de la familia para luchar por una medalla para Francia. Ahí tenemos a nuestro Jordi Fon. Con ese semblante siempre concentrado antes de las competiciones. Y este es el gran favorito, Seth Westcott. Este es el gran favorito. El actual campeón del mundo. Ya fue subcampeón hace tres años y el año pasado se convirtió en el campeón del mundo. Y este es Radoslav Zidek que es el rival en principio más asequible para Jordi Fon. Pero vamos a ver, porque en una carrera de estas puede pasar absolutamente cualquier cosa. Fíjense si no lo que ha pasado en la semifinal. Jordi Fon, cuando estaba segundo, lo han sujetado y han descalificado al canadiense. Y eso le ha permitido estar en esta final. Había ganado ya esa segunda posición. Ha salido el último Jordi Fon bastante mal, tal y como ha pasado en las otras mangas de estas series finales. Vamos a ver, se ha colocado sorprendentemente Zidek, el eslovaco. En primera posición. Jordi Fon progresa muy bien. Ha encerado bien ahí Jordi Fon. Parece que se ha salido. Parece que se ha salido. No lo podemos decir con seguridad. Jordi Fon tenía que arriesgar, por supuesto. Había salido el último. Tenía que recuperar. Zidek primero. Vaya sorpresón. Si este hombre es el nuevo campeón olímpico. Pero no adelantemos acontecimientos. Porque ahí está Seth Westcott. Es el gran favorito. Queda todavía carrera. Ahí lo supera Seth Westcott. Qué fácil lo ha hecho Seth Westcott. Por el interior. Scofy también, Seth Westcott. Pero, atención, que el eslovaco no ha dicho su última palabra. Radoslav Zidek. Ahí con el dorsal azul. Qué igualada va a ser esta final. Atención. A ver cómo salen del salto. Ha cerrado muy bien el americano. Qué experiencia que tiene el americano. Qué bien ha cerrado. Pero vamos a ver quién es el siguiente en llegar. Pues bueno, el siguiente en llegar ha sido Polarri de Lagu. Y no Jordi Fon. Jordi Fon ha quedado cuarto. Diploma olímpico. Ha sido una pena. Pero podemos decir que su rendimiento ha sido absolutamente extraordinario. En las condiciones que ha competido. Alcanzar la final. Alcanzar. 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 A Creo.